¡Eh! ¡Escúchame! Vete y no te detengas hasta que estés a diez millas de aquí. ¿Por qué? ¡Diez millas! Estoy agotado. Quiero descansar. Diez millas, ¿no? La cuestión es que mi caballo está aún más cansado que yo. Como comprenderás, no puedo forzar así al animal. Pero con tal de no discutir, haré lo que me pides. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!